Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Yo quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo es por ti ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustaba Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Hoy nos acompaña Marvin Reyes Aquí en El Salvador Canta Y lo vamos a escuchar Cantar esta canción de Los Terrícolas Con su voz potente e impresionante Dice Me engañé y te creí arrepentida Por tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Tus cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Te besé con pasión Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Tus cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí ni lloré Vamos Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste Solo y triste Otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Y hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Se enamoró Un pobre bardo De una chica De la sociedad Era su vida La del pobre payaso Que reía Con ganas de llorar Tras ella iba El pobre bardo Vivía Cantando en las orgías Donde andaba su amor Y la niña Que no sabía nada Que el bardo La adoraba Con otros recazos Cuenta Que una noche De luna Bajo un manto De estrellas Murió el trovador Y dicen Los que le conocieron Esa noche Se oyeron Las quejas De un amor La niña Cuando supo La historia La verdadera historia Del pobre trovador Decía Estoy osando En su locura Hoy me mata La amargura Porque yo también Le amé Qué lástima Porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Ese con quien sueña Su hija Ese ladrón que os despalija De su amor soy yo Señora Ya sé que no soy un buen yerno Soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin Señora Yo soy ese por quien ahora Os preguntáis ¿Por qué señora? Se marchitó Vuestra Fragancia Cubriendo su vida Cuidando su infancia Velando tus sueños Llorando tu llanto Con tanta abundancia Cuando se abre la flor Al olor de la flor Se le olvida la flor Una gran cosa De nada sirvieron Las monjas Los caprichos Y lisonjas Que tuvo a granel Señora No la educo Yo me hago cargo Un soñador Del pelo largo ¿Qué le va a usted a hacer? Señora En el reloj Sonó la hora De olvidar Vuestro hogar Señora En brazos De un desconocido Que solo Que solo Le ha dado Un soplo de cupido Que no la hizo hermosa A fuerza de arrugas Y de años perdido Cuando se abre la flor Al olor de la flor Se le olvida la flor Póngase usted Un vestido Viejo Y de reojo En el espejo Haga marcha Atrás Señora Recuerde Recuerde Antes de maldecirme Que tuvo usted La carne firme Y un sueño En la piel Y un sueño En la piel Y un sueño En la piel Señora Y en cambio Y en cambio Tú Que me has dado A mí Todo aquello Que no basta A un amor Como el nuestro Y en cambio Tú Que me has dado A mí Horas largas De esperarte Qué tristeza Hay en mis ojos Vamos Roberto Aunque sí Comprendo Que te he esperado Tanto Aunque sí Amor Deseo Una y mil veces No recito Que Tú No me hayas dado Nada a mí Nada de nada A mí Y en cambio Que me has dado A mí Bárbaro Bárbaro Todo aquello Que no basta A un amor Como el nuestro Aplauso para mí Por favor Por favor Ah, pero espérate Que ya me picaste Dejala doctora Dejala doctora Vamos Roberto Dele, dele, dele Aunque sí Comprendo Que te he esperado Tanto Aunque sí Amor Deseo Una y mil veces No resisto Que Tú No me hayas dado Nada a mí Nada de nada A mí Y en cambio Bajo un monte Lleno De miedo Y ambiciones Siempre debe haber Ese algo Que no muere Si al mirar La vida Lo hacemos Con optimismo Veremos Que en ella Hay tantos Amores El mundo Está cambiando Y cambiar a mar El cielo Se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces Cuántas veces Nos han dicho Riendo tristemente Que las esperanzas Jóvenes Son sueños Muchos de luchar Están cansados Y no creen Más en nada De lo bueno De este mundo Y dice El mundo Está cambiando Vamos Roberto Y cambiará más Roberto El cielo Se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Iba yo paseando Vivieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Y un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Qué va a llevar Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Más si pudiera Inventaría O usted Comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique La famosa chica De la boutique Estaba chola Estaba chola Iba yo paseando Vidrieras Mirando Y mientras Soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Y un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Qué va a llevar Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Más si pudiera Inventaría A usted Comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique La joya musical De don Enrique El pan Con solo barro Nos formó En su creación Perfecta Con sus dos manos Modeló Le dio la forma Correcta Y así fue Que la creación Llegó a su culminación Ha creado A un hombre Y de compañera Una mujer Con solo barro Con solo barro Nos formó O el gran Maestro De perfección Su obra Plasmó Volvió su amor En nuestro De noche De noche agradeceré De noche agradeceré Y de día También lo haré Fue grandioso Fue grandioso Fue grandioso Que el con la Solo barro Lo formó Maestro Aquel barro La vida El alma El amor Le dio Un mundo entero Le construyó No hay temor Que pasará Sé que Él por mí Vendrá Y así fue Que la creación Llegó A su culminación Que ha creado A un hombre Y de compañera Una mujer Oh, oh, oh Oh, oh Una mujer Déjenme decirles Que si tú Es que pasó Que ha creado Ha creado A una mujer